a ver esto hay que hablarlo vale yo sé que durante estos vídeos pues los títulos tenían su tenían su gracia y yo acepto la responsabilidad eso lo dije pero el de hoy creo que merece una explicación sobre todo porque yo no lo he puesto el de hoy entonces creo que esto ya se está empezando a ir de las manos entonces vamos a preguntarle a ver no puedes explicar macho porque en de rock porque de rock a ver he dicho quién es el más seguido en instagram cristiano pues he dicho el siguiente es de rock y de rock está fuerte hay que decir que thor era también una gran opción pero esa pasa esa pata aquí esa pasa aquí se puede enfadar así que de rock bien no quiere saber el truco entonces para para tener su pecho bueno lo intentaremos simular no vale muy buenas a todos qué tal estáis chavales porque de rock a ver también te digo nosotros no sabemos por qué de rock tiene sus pectorales podemos hacernos una idea pero una de las cosas de las que le pueden venir bien a de rock no ya hicimos un vídeo de los ejercicios que le podría hacer a estar expósito pues oye de rock tío si por algún casual que hace en este vídeo que sepas que en cualquier momento si necesitas cualquier cosa pueden aquí entrenar lo que necesites pero dale a like y necesitas dinero también se lo puedo pedir a raúl vamos a ver uno de los tips más interesantes a la hora a la hora de realizar un cruce de poleas vale porque porque como sabéis no existen los ejercicios sino que existen las fuerzas que tu articulación va a tener que solventar y dependiendo de cómo sean estas fuerzas por las adaptaciones pues podrán ser mejores etcétera etcétera obtendrá un ejercicio diferentes características que te pueden venir o bien o mal o bien o menos bien vale que básicamente es lo mismo vale la cosa es que dependiendo de cómo hagas el cruce de poleas oa la altura en la que te pongas vas a conseguir diferentes efectos en el ejercicio vale vamos a diferenciar tres niveles vale uno de ellos va a ser el que en el que te vas a poner lo más lo más alejado posible y ahora vas a hacer el ejercicio en el cual a ver aquí obviamente pues el guau qué interesante parece es un mono con platillos vale pero bueno claro aquí lo que pasa es que las las poleas están muy cerca vale pero si tenemos la típica polea grande pues obviamente sería dar un pasito atrás y ponernos por detrás de lo que sería la propia polea vale lo que vamos a conseguir va a ser que la parte de máxima fuerza la tengamos justo en este punto vale es decir que la parte en la que tu pectoral tiene que solventar las máximas demandas posibles sea en este punto esto es interesante pues no porque porque tu pectoral en este punto es el punto en el que es más débil entonces básicamente vas a limitar las ganancias del ejercicio o el estímulo del ejercicio a el punto en el que realmente es más débil y donde le estás generando más más ganancias entonces el fallo muscular va a llegar antes 100% porque porque es lógico voy a poner de las máximas demandas en el punto en el que menos fuerza eres capaz de aplicar entonces cómo podríamos conseguir llevar el estímulo más allá pues bueno haciendo por ejemplo repeticiones parciales en el punto en el que realmente conforme vayamos generando esa fatiga y que ya no lleguemos a ese punto pues vamos haciendo las repeticiones parciales hasta que hasta donde podamos pero luego tendríamos el siguiente nivel que sería ponernos un poquito más hacia adelante eso es ahí te has pasado y ahora vamos a realizar el ejercicio vale bueno también hay que destacar una cosa y es que lo estamos haciendo ahora de pie porque con el banco no podemos meterlo dentro de dentro de la estructura y nos podemos enseñarlo pero obviamente todo esto sería mucho más interesante utilizar un banco apoyar la espalda en el respaldo que para algo está y añadir la estabilidad que en este caso no tendríamos vale porque porque si a raúl le ponemos ahora mismo los kilos que mueve normal y corriente pues se marcaría un titanic no haría como en el momento en el que rose y entonces vamos a analizar cuáles son las nuevas demandas que tendríamos en este segundo nivel vale vamos a hacerlo aquí si os dais cuenta tenemos tenemos demandas bastante bien vale pero el punto en el que tenemos las máximas demandas sería aproximadamente este punto vale decir justo a la mitad en el que tu pectoral está ni muy acortado ni muy elongado el punto donde realmente es capaz de aplicar más fuerza vale entonces éste sería la mejor opción si de rock o tú que también estás hecho una roca se denota el gym de verdad enhorabuena déjalo abajo cuantos días a la semana cuéntanos cuéntanos vale si quisieras hacer un cruce de poleas esta sería la mejor opción vale el que el punto donde se generan los 90 grados entre tu brazo y la polea esté justo a mitad del rango de movimiento vale y luego tendríamos la siguiente la siguiente el siguiente nivel es y sería el punto en el que los 90 grados y el punto de máxima fuerza por parte de la polea se genera cuando tu músculo está completamente elongado que sería aquí vale esto por ejemplo qué beneficios tiene pues bueno tenemos una tensión asociada al estilamiento que también es interesante a la hora de generar hipertrofia pero por ejemplo una de las de las cosas menos interesantes que tendríamos sería que el daño muscular es mayor por lo tanto el tiempo de recuperación para poder recuperarnos de ese estímulo será mayor entonces la frecuencia a la que le podemos que le podamos dar ese estímulo será menor vale hace un par hace un par para que la gente venga disfruta es tu momento está fuertísimo está tan fuerte que hasta ha roto la máquina sabes que hay un evento como hay un evento gratuito y cuéntanos más y sabes que que esto no es ni el aperitivo y sabes que que se pueden apuntar he dicho que es gratuito sí pues lo repito es gratuito y que ponentes ahí power explosive jorge tabel andra guado coach joseca y una sorpresa no y sabes que más y más tú o porque porque estarás allí a tope aprendiendo con nosotros sobre técnicas de los ejercicios para aumentar tu masa muscular tu fuerza mejorar la eficiencia de un proceso en el cual vas a perder grasa reducir el riesgo de lesión y todo eso explicado de una forma en la que nunca nadie te lo ha explicado por qué pues porque es algo así te puedes apuntar gratis en el link del perfil